Miren, hicimos una prueba con otro arroz que también le compramos a ellos y ahí está, está todo a la vista, fíjense qué vergüenza los productos que le estamos comprando a los chinos. Esta es otra marca que recién la abrió mi hija, tengo otro producto sin abrir que también vamos a hacerlo a la vista de ustedes, por favor hija abrí, miren qué asquerosidad, es una asquerosidad total, miren, miren, es una asquerosidad total lo que estamos consumiendo, abrime por favor ese paquete, miren, miren cómo vamos marcando, cómo no caen, ahí, miren, es algo increíble, miren, miren, el consumo que le estamos haciendo estos productos, los ciudadanos de Saladillo, y por no mirar a veces lo estamos consumiendo, es una vergüenza, vergüenza total, vergüenza total, miren, miren cómo caen, es una vergüenza total, miren, miren cómo se mueve, es algo increíble, esto es algo increíble, por favor clausuren todos los chinos de acá, es una asquerosidad.